Gracias, gracias, nos saludamos en el camerino, pero otra vez, no la ves. Yo siempre me tengo chato, y arrosarlos y besoquearlos, y besoquearlos, sí. Nunca es mal pretexto para darles un pez a este suelo. Se vale, se vale. Se vale, sí. Dándole a que nosotros te amamos, ¿no? ¡Dámonos, papá! ¡Dámonos, papá! ¡Dámonos, papá! ¿Qué importa el mundo entero? Sino el único que quiero ¿Quieres tú? Yo no era pura para decirte Que un beso lleve como sol y peces Si te pasa vida, yo te la daría Si en ti en tu me corte yo no se me haría Porque eres el que sigue y es final Eres tú Solo tú En el mundo entero Sino el único que quiero ¿Quieres tú? ¡Quieres tú! 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 ¡Quieres tú!